Amigos, regresamos con la senadora Antérez Vázquez a la torre aquí en Opinión y Libertad. Hemos platicado de muchas aristas que tienen que ver con el presupuesto destinado a ejercer de parte de la Federación este año 2019 y cómo algunos miembros de la política nacional han señalado que era un castigo brutal para varios estados de la República, pero la senadora señala que esto es mentira, a pesar también de que le han heredado a Andrés Manuel López Obrador la deuda pública más grande en 25 años, que eso no señalan, y además se atreven a elevar impuestos. Aumentan impuestos, tenemos endeudadísimo el país, hay deuda externa, deuda interna, de todo, y tenemos proyectos que han sido generadores de corrupción, o más bien a través de los cuales se han generado, desviado recursos, etcétera. Y varias obras magnánimas en la República Mexicana que quedaron abandonadas. Sí, montón de obras en todos lados. Hospitales sin terminar. Mira, hay un montón de hospitales sin terminar y la gente padeciendo por cobertura de salud, que ese es otro tema muy importante. Ah, y Fox señala que, ¿cómo quitan el Seguro Popular? Ay, ¿saben por qué quitamos el Seguro Popular? Déjenme contarles la historia. El Seguro Popular se creó, pero en aras de la federalización, del federalismo, les entregan millones de pesos mensuales a los gobernadores. Y los gobernadores son los que administran el Seguro Popular, no el gobierno federal. Y entonces tenemos insulina china en Guanajuato, tenemos robos en despoblado con los cuates del gobernador en turno, en la venta de medicamentos a sobreprecio. ¿Como en Veracruz? Sí, bueno, en Veracruz se dio, pero aquí en Guanajuato. El tratamiento de niños con cáncer, que era agua. Que les echaban agüita, exactamente. Y la gente, ellos dicen que hay una cobertura del 100%. Ah. Sí, que todo el mundo tiene Seguro Popular. 100% según su padrón. No, pero lo que no dicen es la gente puede tener el Seguro Popular, pero si viven en una comunidad, tienen que ir a la cabecera, o a otra comunidad, irse a las 5 de la mañana enfermos, para ver si alcanzan ficha, y si no alcanzan ficha, pues a ver cómo le hacen, y aún los que alcanzaron ficha, pues no encuentran medicinas, no hay medicinas. Entonces es puro fraude. Ok. En el papel, en el escritorio, tienen Seguro Popular, pero en la práctica no, o el Seguro Popular no les cubre las enfermedades que ellos tienen. Entonces, ya no va a ser eso. Vamos a ir gradualmente migrando al Seguro Popular, se va a acabar. Ahorita va a empezar en 8 estados del sur de la República, y cada 6 meses se van a ir sumando otros 8 estados, y las personas van a poder ir a atenderse en las clínicas del Seguro Social y del Issste, y van a obtener sus medicamentos y todo. Va a alcanzar para los medicamentos porque ya no se van a comprar con sobreprecio. Ahora el gobierno federal va a poder comprar en mayoreo todo el medicamento a un precio mucho más bajo, y se van a poder comprar más cosas, naturalmente. Y ya no va a haber cuadro básico de medicamentos. Que eso no viene en el cuadro básico, entonces ya no lo tienes, ¿no? Todos los medicamentos que se requieran se van a poder utilizar. Entonces la gente va a ir mejorando también en la calidad en cuanto a los servicios de salud. Pero esto también es muy peligroso, porque ¿cómo vamos a pasar a un federalismo si el gobernador es un corrupto, y están haciendo mal uso de estos recursos en materia de salud pública? Pues es lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo hoy los guanajuatenses tiene que ver con eso. El Seguro Popular lo administra el gobierno del Estado. Además tienen un montón de trabajadores contratados sin plaza, en condiciones muy precarias de trabajo, sin prestaciones, sin vacaciones, sin nada. Entonces todo eso es fraude, y súmale, y súmale, y súmale cosas que no benefician a la ciudadanía. ¿Qué opinas del denominado caso tan polémico que es el fiscal carnal? Bueno, es pavoroso, porque mira, se quejan del fiscal carnal en la federación. Sacamos la ley orgánica de la fiscalía, y allá no es fiscal carnal, porque fíjate, ahorita estamos precisamente, salió la convocatoria. Esa es la bandera de Marco Cortés, presidente del PAN. Sí, pero es mentiroso, o sea, son hipócritas, fíjense. Dice, aquí hay en Guanajuato un consenso absoluto por el fiscal. Sí, hay un consenso absoluto en el PAN. Y en la federación. Pero en la federación, fíjense, se hizo la ley orgánica de la fiscalía, que dice cómo se elige el fiscal, la presentó Morena, pero se hizo con los de fiscalía que sirva, se hizo con el CIDE, se hizo con la UNAM, es decir, todo mundo participó en la elaboración de esa ley. Se aprobó. El mecanismo para elegir al fiscal de la república que se va a hacer en estos días, es el Senado de la República, lanza la convocatoria y se inscribe el que quiere, el que quiere. En la comisión, ahí en el Senado, se verifica quiénes cumplen con el perfil. De los que cumplen el perfil, el Senado de la República, todos, elegimos a 10, 10 candidatos. Se le envían al presidente. El presidente de esos 10 elige 3. Y luego lo regresa al Senado. Y el Senado de esos 3 elige 1, no el presidente. ¿Saben cómo le hicieron en Guanajuato para el fiscal? El mismo señor que tiene 9 años siendo el procurador de justicia, con el que se han elevado los delitos y los homicidios en Guanajuato, 9 años, por una carta el gobernador notifica al Congreso local que sigue siendo el fiscal. Así fue. ¿Verdad que hay diferencia? ¿Dónde será fiscal carnal? Entonces, ¿quién está mintiendo? Porque una cosa es de, ay, no, quiere el fiscal carnal, pues digan cómo se eligen. Los panistas con los que hemos conversado dicen que no es carnal porque no pertenece al PAN. La carnalidad no significa pertenecer o no al PAN. Pero es a modo porque ha colaborado con una cámara de políticos que siguen. O sea, nada más tiene desde el gobierno de Oliva. Exactamente. Ya se echó el gobierno de Oliva siendo procurador, ya se echó el gobierno de Márquez. Además, está en el de Diego Sinué. Digo. Señalan que no se le puede atribuir todos los homicidios que son de índole federal al procurador. A ver, en una reunión con ellos yo le dije, a ver, sáqueme de una duda, procurador. ¿Que no todos los homicidios de origen son delitos del fuero común? Ajá. ¿Y se queda así? Pues sí. ¿Todo delito tiene que ser? Todos los homicidios son del fuero común. Exacto. La calificación de si es delito federal o no, si fue consecuencia de un delito federal. Comienza por ahí. Se juzga de otro modo. Los homicidios se juzgan en el fuero común. El delito de huachicol es delito federal, pero el homicidio no. Entonces, esa es mentira. Y se excusa de igual forma que... Pero además, bueno, independientemente de esto, en Guanajuato somos líderes también en robo a casa habitable. En asalto a mano armada. La gente sabe en todos los municipios de Guanajuato que no puedes salir a la calle con tu celular porque te asaltan. Eso no es un delito federal. Sí. ¿Y quién te protege? Allanamiento a casa habitación, allanamiento a oficinas. Mira, cuando vine en la campaña a Cortazar con nuestra candidata, ahí... Ah, también contigo. Anduvimos en una colonia. ¿Cómo se llama la colonia donde anduvimos allá arriba? Este... Creo que es burócrata. En Cortazar, Guanajuato. Las señoras... Y aquí no me dejarás mentir. Las señoras nos decían cada casa. Estuvimos tocando puerta por puerta. Con Alejandra Guerra. Con Luisa Presa. Este... Puerta por puerta. Y todas las señoras nos decían lo mismo en esa colonia. Tenían miedo de ir a recoger a sus niños a la escuela porque cuando llegaban ya les habían robado su casa. Y era tiro por viaje. Todas las semanas. Así. Siempre les tocaba. Y todos saben quién era el que le estaba robando. Y nadie hacía nada. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? Perdón. Eso no es delito federal. Claro. Ese robo a casa habitación que agravia muchísimo a la gente. Que a la gente le daña mucho su patrimonio. Oye, uno se hace de sus cosas con mucho esfuerzo para que llegue uno cada tercer día a quebre la casa. Y los alcaldes en Guanajuato se excusan de que las policías nada más son preventivas. Pero no previenen nada. Mira, llama la atención porque a mí me acuerdo muy bien de esa colonia porque todas las señoras decían lo mismo. Bueno, todas las señoras decían lo mismo. Y es Cortazar, ¿eh? Y así hay en León. Y así hay en Celaya. Y así hay en San José y Turbida y en todos los municipios. Así es la cosa. Entonces, es pura hipocresía. ¿Qué va a pasar entonces ahora con la policía municipal? No hay policías. Bueno, el mando único depende del mismo señor. Este, del fiscal carnal. Y ya fracasó el mando único. Bueno. Entonces, los municipios que tienen mando único están peor. No sé, porque eso tiene que ver. Los presidentes municipales tienen que pelear sus policías y constituir nuevas. Por eso vamos ahora a la discusión de la Guardia Nacional. Ajá. Dice el presidente. Es que no hay de otra. Y estos, ahora resulta. Dicen que vean la hipocresía, la hipocresía. Dicen que es militarizar más al país. Los que militarizaron al país. Y que es continuar la guerra. Dicen que Andrés Manuel quiere militarizar el país. Sí, con la Guardia Nacional. ¿Cuándo han desmilitarizado el país? Digo, para saber. Ajá. Porque el ejército tiene desde el 2006 en la calle. Pero además, atentando contra la población, no contra los delincuentes. Ah, claro. Entonces. Se esculcan todo. Hay que recordar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México es el presidente de la República. Lo fue Calderón, lo fue Peña Nieto. Y echaban el ejército contra la gente. La disciplina militar les exige obedecer órdenes. Entonces, no actúan de mutuo propio. No es porque ellos dijeran, sino van con la orden del comandante supremo a reprimir a la gente. Es piramidal. Entonces, esos que hicieron eso, ahora dicen que Andrés Manuel quiere militarizar al país. Y hay que explicarle a la gente. No. Se pretende constituir la Guardia Nacional. Ya hay una convocatoria de hecho. ¿Por qué? Porque las policías de todos los niveles de gobierno, la federal, la estatal, las municipales, están corruptas. Están corruptísimas. Nadie confía en ellos. Al interior del ejército y de la marina hay una policía militar y una policía naval. Esos, además del entrenamiento militar, tienen una formación de policías. Y son gente disciplinada y honesta. Entonces, vamos a armar la Guardia Nacional con ellos por ahora. Pero además están reclutando nuevos muchachos que van a ser formados con un énfasis muy importante en los derechos humanos. Ok. Para poder garantizar a la ciudadanía. Si no, ¿qué hacemos? Está bien que no saquemos a la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos cuidan? Ajá. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué proponen? Exactamente. No proponen nada. ¿Cuál es la alternativa? No proponen nada. Ellos proponen no sé qué. Que se siga así la cosa hasta que nos acabemos los mexicanos. Que no haya nada. Pues sí. Te combate a nada. Así es. Oye, nada más para culminar con el tema de las gasolinas. Ya hablamos que le heredan la deuda pública más grande en 25 años a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y con eso, además, tenían latente obligarlo a que construyera el aeropuerto de la Ciudad de México con presupuesto federal. Y ahí le iban a detener prácticamente sus seis años de ejercicio. Y pues, por eso también se echa para atrás. Ya andan ahorita, mira, construyendo en un terreno fangoso. La pista se está hundiendo. Era peligroso para los aviones porque junto está el lago Nabor Carrillo y hay llaves migratorias. Pero, ¿qué pasa con los constructores o con los planeadores? O sea, dame a mí mi dinero, no me interesa. No les importa. Exactamente. O sea, era un negocio. ¿Cuándo les ha importado? Era un bill negocio. Así es. Un negocio y ya le tenían el ojo puesto a las instalaciones actuales del aeropuerto Benito Juárez para hacer un nuevo Santa Fe allí. Entonces, ahora, ¡ay qué! Se van a perder 140 y tantos mil millones de pesos. ¿Saben qué? Se perdería muchos miles de millones de pesos más si se cierra el aeropuerto Benito Juárez, que tiene mucho más avance de infraestructura que lo que va del aeropuerto nuevo. Porque el aeropuerto nuevo estaban en la tercera etapa de la primera etapa. Uf. O sea, faltaban varias etapas más. Sí, era el sexenio de López Obrador. Y además un mantenimiento tremendo, sí. Obligado ahí todo el presupuesto. Exactamente. Y además con puros negocios a modo. Es decir, todo lo que se construyó ahí, se construyó a sobreprecio. Sí, ni iba a estar ahí puras transnacionales y los más ricos del mundo. Así es. Entonces, y ahora se ofenden porque se le pregunta a la gente. ¿Cómo? Y es muy malo. Como dicen los panistas que se ha atentado contra la democracia, preguntarle a la gente. Así es el asunto. Que no les puedes preguntar cuestiones tan técnicas. La gente no es tonta. La gente sabe. Y eso además condicionó restar el precio a las gasolinas, que es otro ataque frontal que le están haciendo al gobierno federal. Son otros hipócritas. ¿Por qué no restas el precio a las gasolinas? El precio a la gasolina tiene un impuesto que se llama IEPS. Ajá. Que los panistas, los crististas y los de Movimiento Ciudadano pusieron en el 2016. Ok. Ellos lo pusieron. Votó en contra Morena. Y ahora dicen que por qué no baja el IEPS. Ajá. Por eso ahora viene una inversión muy fuerte a Pemex, a rescatar Pemex. La refinería de Salamanca y todas las otras estaban funcionando al 30, 40 por ciento de su capacidad. Y no construyeron las... ¿Por qué? Porque están hechas chatarra. No les han invertido a fuerzas para que... ¿Y de ese 30 cuánto se robaban? Además se robaban. Entonces ahorita cerrándole la llave al huachicol y produciendo más gasolinas, que esto nos va a tomar dos, tres años, vamos a poder bajar sustancialmente el precio de la gasolina. Ahorita ya no va a haber gasolinas. Ahorita bajó centavos la gasolina y se bajó en toda la franja fronteriza norte a 13, 14 pesos se bajó. Se redujo el IVA en la franja fronteriza porque había una gran desigualdad con Estados Unidos y la gente se iba de aquel lado en lugar de invertir de este. Ah. Ahora, ya se subió el salario mínimo, ¿eh? Se subió a 102 pesos diarios. De 80 pesos que estaba, subió ya a partir del primero de enero a 102 pesos. Es decir, estos beneficios se están viendo muy rápido, apenas en un mes de gobierno. Así es. Pues el tema de las gasolinas implica, estaba viendo cifras del 21 al 25 de diciembre. O sea, encuentran prácticamente 55% robado, lo detienen. Es impresionante. Recuperan 55%. Se logró abatir ahora en estos días el robo de combustibles que se robaban alrededor de 1.600, 1.000 pipas diarias. Se logró bajar a 30. Y seguimos en esa lucha. O sea, es muy importante el esfuerzo que se está haciendo y por eso yo le pido paciencia a la gente. Sí, es complicado andar esperando que llegue la gasolina, las gasolineras, pero sí hay gasolina. Sean un poquito pacientes y van a ver que sí. ¿Pero crees que esto va a apuntar verdaderamente a camarillas de poder que estaban intocables? Pues tú dime dónde se vende esa gasolina. Porque... No se vende en la tiendita de la esquina. ¿Es evidente que estaban resguardados por cúpulas de poder? Así es, así es. Eso es claro, es muy evidente que así era. Entonces estamos en el proceso. Hay un número ya publicado, ahí en mi página del país está, para denuncias anónimas de huachicoleo. Ajá. Este, y todo, y además sí se va a combatir frontalmente la corrupción. Esto es muy, muy importante. Y en materia de esta violencia que se padece en Guanajuato. Ah, en este momento en el país ya se están teniendo, se hizo, se hicieron regiones, 150 regiones en el país. En Guanajuato hay 10 regiones y en cada una de esas 10 regiones hay una reunión diaria para conocer el parte de seguridad pública y tomar acciones de inmediato. Ok. En estas reuniones participan alguien de la Sedena, del Ejército, alguien de Marina, alguien de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y están invitados los del gobierno del Estado, no siempre asisten, ¿verdad? Pero bueno. Entonces empiezan a tomarse acciones. Obviamente el país está muy mal. Y la inseguridad no es algo que se corrige de un día para otro. Pero ya hay alguien que se está tomando acciones. Sí, dicen. El presidente de la República todos los días a las 6 de la mañana se reúne con el Gabinete de Seguridad. Todos los días. Dicen, hay más homicidios con López Obrador en sus primeros días de gobierno. Ay, claro que no. Que compreña. No, déjenme decirles que eso lo inventó el Reforma. Y ya lo demostró el presidente en su conferencia diaria. Yo exhorto a la gente a ver la conferencia. ¿Se están mintiendo los medios? Están mintiendo. Están mintiendo. Porque les exhorto para que vean la conferencia de prensa diaria del presidente. ¿Y cómo comprobó que estaban equivocados? Con la metodología. La metodología que planteaban ellos y la fuente de información. Ok. La fuente de información que tiene el gobierno federal es el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Y ellos mezclan homicidios dolosos con homicidios culposos y hacen una cosa muy rara. Y es lo que dicen las gentes y a veces duplican y así. Entonces, y decían, imagínate, los del Reforma, según la tendencia de ellos, con Peña Nieto bajaron los homicidios en todo el gobierno de Peña Nieto. Y todo el mundo dice... ¿Tienen más muertos que Caldero? Entonces, estaban mintiendo. Y ya se los demostró. Entonces, vean lo que es el presidente. Todos los días anuncia cosas importantes. Todos los días. Sale. Ningún presidente ha hecho eso de informar todos los días a la gente cosas. Con los medios de comunicación. Así es. Frontalmente ahí. Sí, pero la gente lo puede seguir en YouTube. Ah, claro. Lo puede seguir. Muchos medios lo transmiten en vivo. En la televisión sale, etcétera, en muchos lados. Entonces, pueden seguir lo que dijo el presidente cada día. ¿Cuáles son tus expectativas de crecimiento en el país este año? Yo creo que vamos a crecer mucho más porque hay mucho menos déficit. Y vamos a empezar a crecer. El crecimiento que ha habido en el periodo neoliberal ha sido nulo. Porque no más de 2%. Hemos decrecido. En este año se espera un crecimiento, pues, modesto de 2.5%, 3%, pero vamos sentando las bases de ir creciendo mucho más allá en los siguientes años. Muy bien. Senador Antárez Vázquez a la Torre. Yo le agradezco mucho. Muchas gracias, Erick, por el espacio. No sé si quisieras decir algo más. No, pues, a la gente decirles que hay esperanza. Que por fin hay esperanza. Que las cosas que se han ido haciendo se están notando pronto y se van a notar más en los próximos meses cuando empiece a fluir el recurso para la ciudadanía, para el campo, para los jóvenes, etcétera. Entonces hay que tener confianza, por fin hay esperanza en este país. Le agradezco mucho, senadora Antárez. Muchas gracias, Erick. Y le agradezco mucho a usted por habernos sintonizado. Mi nombre es Erick Javier Huerta y estuvimos conversando con la senadora de la República, Antárez Vázquez, a la Torre. Yo soy Erick Javier Huerta y espero verlo pronto. Erick Javier Huerta y espero verlo pronto. Erick Javier Huerta y espero verlo pronto.